Justificando la intervención por parte de la Asamblea Nacional de Rectores, dada la ingobernabilidad que se vivía en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, el presidente de esta institución, Orlando Velásquez, aseguró que en este plazo se han cumplido los objetivos de retomar el rumbo correcto. En ese sentido, respaldó la labor que hasta el momento despliega la Comisión de Orden y Gestión que preside Milton Muñoz Berrocal, asegurando que bajo su gestión se ha logrado recuperar el orden y corregido las situaciones irregulares detectadas. La Asamblea Nacional de Rectores interviene exclusivamente y estrictamente cuando hay ingobernabilidad, porque nosotros respetamos la autonomía universitaria, respetamos el gobierno autónomo de cada universidad, y de ahí pues que solamente situaciones apremiantes ya de emergencia obligan a una intervención. Eso fue lo que ocurrió con esta universidad, una ingobernabilidad absoluta, dos rectores elegidos, multe electorales, entonces fue así. La Comisión de Orden y Gestión, presidida por el ex-rector de la Universidad de Tingo María, un excelente rector que ha cumplido una labor eficaz, y que con académicos importantes que forman la parte de las vicepresidencias, estamos convencidos de cumplir una labor extraordinaria, una labor importante de ordenamiento, se ha ordenado la universidad, se ha trabajado aspectos puntuales que deben permitir que a devolver la vida democrática a esta universidad, ese orden establecido, ese enderezamiento de situaciones anormales, miradas ya y cuestionadas por la comunidad de la Mayeque, están siendo corregidas. Asimismo, Velázquez Benítez descartó que la Comisión de Seguimiento, instalada para cumplir una labor de veeduría para la Comisión de Orden y Gestión, haya detectado irregularidades, tal como lo había dejado entrever el dirigente Erwin Salazar. La Comisión de Seguimiento de Rectores, que nombró la ANR, es una comisión normal que hemos instituido en todas las comisiones de orden de gestión para evitar, como en el pasado, que las comisiones de orden de gestión se internizaban y se quedaban. Simplemente es una rutina, es la presencia de la ANR, están presentando la presidencia de la ANR para mirar qué están haciendo y para mirar los programas y cómo va el proceso. Eso es lo que ocurrió realmente. La Comisión de Seguimiento ya informó, ya informó, es una situación muy correcta, está trabajando bien la Comisión, ya hay un conograma electoral, hay una presencia. El problema está más bien que hay cierto grupo que no entiende que la universidad no es patrimonio de cúpula, no es patrimonio de eternos estudiantes, ni eternos dirigentes, sino que la universidad es del pueblo lambayecano. El titular de la Asamblea Nacional de Rectores demandó a no caer en la tentación de satanizar a la Comisión de Orden y Gestión respecto a los cuestionamientos por los excesivos cobros de parte de sus integrantes. Un rector no puede ganar más de lo que dice la norma de 15.500 soles. Es el techo que hay y sé que acá tiene 12.000 y 11.000 soles, que es perfectamente normal. No, 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 es este, hay gente que atropella, gente que falsea. Un momentito, si se tiene que caminar, el problema es que esta universidad ha crecido con varias sedes, incluso tiene hasta en el Cusco, porque el vicerrector está en el Cusco, entonces se tiene que visitar, se tiene que caminar. La ley establece pasaje, la ley establece 250 soles de viáticos diarios, es la ley, y si hay un sol más, es ilegal, es absolutamente legal. Entonces, el traslado es perfectamente normal, legal, formal, y está dentro del marco de la ley. El problema es que se quiere satanizar a una comisión, ¿no?, por quienes están interesados en quitarle piso para seguir haciendo lo que siempre han venido haciendo en el pasado. Finalmente, Velázquez Benítez no descartó incluso que las nuevas autoridades universitarias tomen la decisión de encaminar una investigación a esta comisión, que hoy rige los destinos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.